Hola amigos de YouTube, yo soy Rafa Kek 2013 El día de hoy les voy a mostrar con este experimento la manera en la que en internet páginas y organizaciones recogen datos sobre nosotros recogen información sobre nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses nuestros ritmos de vida, nuestros horarios, nuestro carácter y nuestras respuestas ante determinadas situaciones para crear un perfil psicológico de nosotros para múltiples cosas después de ponernos publicidad hasta hacer experimentos sociológicos o conocer mejor a la población y muchísimas cosas más bueno aquí vamos lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador yo en este caso utilizo Waterforce a continuación vamos a abrir la página de los complementos y en el buscador vamos a buscar la aplicación GhostTerry que es un complemento pues para rastrear las páginas que lo están lo están vigilando a uno le damos a instalar le damos a Restart Now y esperamos a que se reinicie el navegador cuando se reinicie vamos a configurar el GhostTerry entonces pues como ven ya nos aparece acá un icono en la parte superior derecha le damos en el piñón y luego le damos en Options bajamos, bajamos, buscamos y le damos click en Analytics en el Rich Case de Analytics, en Beacons y en Privacy esos son los únicos tres que son para trackers los otros dos son para publicidad y para enlazar a páginas web diciendo que diciendo las preferencias de uno o sea que le gusta o cosas así bueno luego de eso le damos en Save ya cerramos esa pestaña, ya lo necesitamos más y cerramos la pestaña de los Addons tampoco la vamos a necesitar más bueno a continuación voy a mirar en Youtube a ver cuantos trackers nos aparecen abrí la página como pueden ver ahí nos aparecen pues los trackers en este momento pues nos aparece solamente doble click que pues es nomás para ponernos publicidad para ponernos anuncios al abrir un video me aparecen dos bueno ya esto ha sido todo miremos otra página miremos por ejemplo no se a ver déjame pensar miremos Twitter bueno voy a abrir Twitter la estoy abriendo vamos a mirar cuantos buscadores nos aparecen cuantos trackers nos aparece uno de Google Google Analytics bueno miremos otra página miremos en Taringa por ejemplo ah voy a abrir Taringa la estoy abriendo aparecen seis de los cuales pues uno es un tracker los otros no son de otras cosas bueno bueno voy a abrir un post voy a abrir cualquiera de los post como podemos ver pues nos aparecen nos aparecen siete ocho subió tres subió tres y dos de esos son son trackers voy a mirar el tiempo que es un periódico local pues no local nacional de acá de Colombia bueno bueno abrimos la página y nos aparecen nueve de esos dos son de los tipos que dijimos que que nos bloquearas bueno tres bueno ahora vamos a buscar una página que me gusta mucho para descargar programas que llaman gratis programas vamos a mirarla a ver cuantos nos aparecen cuantos trackers y cuantos nos aparecieron nueve y de esos son tres guardan datos sobre nosotros y los bloqueo el programa dándole click encima podemos mirar con mas detalle pues que tipo de tracker es cada cosa no voy a mirar en la página de la CNN en español a ver cuantos nos aparecen tenemos cinco trackers nos aparecieron nueve no se posibles trackers de los cuales cinco guardan datos sobre nosotros cinco en la página de la CNN ahora vamos a mirar en la página de la BBC ahora vamos a mirar por ejemplo una página como mas inocente una página que no tenga ninguna sospecha por ejemplo esta cafe mam que es una página donde es como una red social de de madres que están embarazadas nos aparecieron catorce nos aparecieron más que en todas las anteriores páginas que habíamos visto de las cuales una, dos, tres, cuatro, cinco, seis guardan datos sobre nosotros seis eso es catorce la mayoría la mayoría son trackers y de privacy solamente uno es de analytics pareciera que google tuviera sus analytics en todos lados no bueno esto ha sido pues todo el experimento espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video si les gusto denle like denle me gusta y pues voy a estar subiendo más videos con experimentos de muchas cosas así que si quieren pues suscríbase para que les lleguen videos a cada rato gracias por su atención y nos vemos en un próximo video